Hola, buenas. Si quieres mandar fotos temporales por WhatsApp, es decir, que mandes tú una foto y solo lo pueden abrir una vez, una única vez, y luego ya no, aunque claro, te pueden hacer capturas y eso ya, pues bueno, eso depende de la confianza que tengas con la persona. Pero para hacer lo que os he dicho, vamos al grupo o persona a la que queréis mandar la foto temporal, le damos aquí a la cámara, ¿vale? O también podemos enviar una foto desde nuestra galería, esta, ¿vale? Y antes de enviar aquí, ¿veis? La flechita de enviar el verde, al lado hay un 1, ¿ves? Y pulsamos, nos dice WhatsApp, hey, que con esto va a desaparecer del chat una vez lo envíes, pero que el recipiente puede coger siempre capturas de pantalla. Pero bueno, pues le mandas así, ya está el 1 activado y ahora le mandas normalmente y ahora veis como aparece 1 foto, porque no se ve ni la previsualización y ahora ya la persona, una vez que abra la foto y lo vuelve a quitar, ya no podrá ver nunca más esa foto. Muchas gracias por ver el vídeo, dale a la like si te ha gustado, suscríbete, haz un buen uso de las fotos temporales y nos vemos en la siguiente. Adiós.